Bueno, están los fatales, la clave, el grupo Tupac, que es un grupo, son todos correntinos. Antes se llamaron el trío Laurel, trabajaron conmigo en la película Zapoca y mi pueblo. Pero cuando se fue uno, ya armaron el Tupac con los dos que quedaron. Y de esos dos, posiblemente el más distintivo del grupo, se lo llevó el COVID. Entre tantos otros. Entre tantos otros. Que nos quebró al medio el alma a los que lo conocíamos y lo queríamos. Y bueno, se armó de nuevo Tupac, que en guaraní quiere decir Dios. Bien, un estilo de música muy de corrientes, muy de razón. Dos, corrientes sí, pero más chamamé, más... hay canciones. Y lo bueno es que yo les pedí una mano. Le digo porque no tenemos mucha plata, queremos conseguirla porque no cobramos entrada. Yo le puse el festival de la silla porque el que no tiene silla queda parado. Y siempre lo que le pido, y le aprovecho para decírselo a la cámara, vengan con hambre. Porque como no cobramos entrada, vendemos sanguchas de chorizo, hamburguesas... Y bien ricas. Frank Frutter, como dicen acá, un panchito, postres, bebidas. Y el alcohol termina en la cerveza, hasta ahí el alcohol. Después todo, gaseosa de todo tipo, qué sé yo. Y ese, de ahí se saca el beneficio. Un dato no menor, Landrycina, es que este año se va a contar con la visita del presidente de la República. Y que usted incluso lo invitó a cenar acá. ¿Cómo es esa historia? Porque, ¿sabe qué? Esto se combino... En la fiesta de la patria gaucha del Yo Soy Padrino. Él había asumido el 3 de enero. Marzo del 2020. Es, marzo. Y a los seis días estaba allá. Y nos conocíamos nosotros cuando él era diputado. Y iba a venir, iba a venir ese enero siguiente. Y ya estábamos en plena pandemia. Siguió. Y ahora cuando celebramos la independencia de Uruguay en la embajada, estaba el presidente. Y me iba a decir... Bueno, te prometo que este año... Voy. Voy. Vos avísame la fecha. Y así me acordamos, que siempre tengo muchas cosas. Y se la va a jugar con la comida, porque acá la gente no sabe. Porque la cámara todavía no transmite los olores. Pero hay un aroma muy rico. Y es la comida que usted cocinó para el presidente. ¿Con qué lo va a asajar? Tengo guiñol. Con arroz. Tengo empanadas de pollo, que también hice yo. Pero que se van a poner al horno recién mañana. Mañana y chorizos a la pomarola, que están previamente hervidos para que no ataquen al hígado. Completito, se puede decir el menú. Y chorizos en grasa que me mandaron los de Sunchales, los de San Corseguro y los de Ataliva, para que los convive al presidente si es que me venía a visitar. Así que tengo todo preparado para sorprenderlos. Bueno, solo falta que la gente se sume. Bueno, hay una cosa que por supuesto no saben. Yo lo voy a presentar a los topazos. ¿Con algún cuento de por medio? Lo acabo de decir. Si no, no es la fiesta de San Corseguro. Si no cuento algún cuento, me esperan a la salida. Entonces, no solo voy a contar, estoy buscando un cuento de política para dedicarlo al presidente. ¿A favor o en contra? No, no. De la política en general. Las cosas graciosas de la política. No las dolorosas. Y después, algo de los músicos también, en homenaje a los músicos que vienen a darnos una mano. Bueno, muchísimas gracias, Andresina, como siempre. No, gracias a ustedes. Y insisto en la invitación. Va a ser una linda fiesta. Vamos a tener una buena noche, con la ayuda de Dios. Así que los esperamos y no se olviden. No se cobra la entrada, pero vengan con hambre. Apetito, va.